¿Qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¡La abuela! ¡La abuela! Sumamente contenta de estar aquí compartiendo con mi gente de Belice. Feliz de estar aquí con mi empresa Pedro también. ¿Qué preparamos ya para mañana en la noche del gran concierto? Bueno, un concierto que no se puede perder, donde podrán escuchar todas las canciones de la factoría y un show muy especial dentro de bailando y compartiendo con toda mi gente de Belice. El saludo de la invitación para la empresa que está escuchando la 9 2.3 Bueno, para mi gente de la 9 2.3 un beso muy especial. Lo quiero mucho. ¿Me da un permiso? Yo quiero venir para acá. ¿Cómo está mi gente? Yo tengo un amiguito conmigo. Yose, venga para acá Yose. ¿Dónde está Yose? Que no lo veo. Es un demoramiento conmigo. Es un demoramiento conmigo, Ahora hay otra en mi vida, que juro mi serida Me devolvió la alegría Bueno, bueno, pero un autógrafo, así que un beso a todos, los quiero mucho Me devolvió la alegría, que la bajó Y es cierto que por acá con nosotros, Joseph Un beso para todas las chicas y un abrazo para todos mis hermanos de Belice De todo corazón, de parte de Joseph y la Pastoría, Panama Music Me devolvió la alegría, que la bajó Con otra simple amistad